Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de Kessia H.M. y Juan Manuel T. por presunta responsabilidad en la Comisión del Delito de Roba Comercio. Agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en la zona centro. Atendieron un llamado en la línea de emergencia 911, donde reportaron un robo en una farmacia ubicada en el cruce de las calles Segunda de Ugarte y 16 de septiembre de la citada colonia. De inmediato los oficiales se trasladaron al lugar del reporte en donde se entrevistaron con el supervisor de dicha negociación, el cual le señaló a la encargada del turno de noche y a un ex empleado como los responsables de haber robado más de 19 mil pesos en mercancía. Esto luego de que al llegar a su turno sorprendió a los ahora detenidos subiendo diversos artículos a un vehículo de la marca Nissan Sentra color gris, por lo que se dio aviso a la policía municipal. Gracias por ver el video.